Pues ya nos encontramos nuevamente en un recorrido nomás, encuentra conmigo Elizabeth Bobadilla. Liz, ¿cómo estás? Efectivamente un recorrido más por esta capital mexicana, en un lugar emblemático, en un barrio mágico. No hemos estado en otras ocasiones. Lo interesante de Coyoacán es que después de este proceso de la conquista hacia la época colonial, pues se va a convertir en una villa muy visitada, indudablemente de grandes construcciones, por los personajes que llegaron a vivir aquí, ¿no? Era el lugar, el espacio donde estos grandes personajes se escapaban como su fin de semana, ¿no? Venir a Coyoacán, venir a San Ángel, pues era prácticamente un lugar de descanso. Y aquí vamos a encontrar pues casas de personajes que en su momento llegaron a ser muy, muy, muy importantes para nuestro país. Políticos, artistas, indudablemente, que sin duda van a dejar parte de la huella en nuestra identidad nacional. De la parte histórica, nativa de Coyoacán y de algunas anécdotas y leyendas. Políticos, artistas, indudablemente, que sin duda van a dejar parte de la huella en nuestro país. Políticos, artistas, indudablemente, que sin duda van a dejar parte de la huella en nuestra identidad nacional. Fíjate que, bueno, se dice que hay algunas calles de esta zona, sobre todo Francisco Sosa, que es una de las más bonitas. Ahí encontramos muchísimos espacios para la recreación, que tienen que ver con la cultura, y como hablabas, ¿no?, de la arquitectura también que es fundamental en este sitio, que tiene que ver también mucho con la historia, que ya estaremos platicando de ello. Aquí lo que vamos a ver nosotros, pues, bueno, son prácticamente casas que van desde la época colonial, algunas de finales del siglo XVI, siglo XVII, y bueno, los contrastes a casas ya modernas de principios del siglo XX. Y seguimos caminando por esta calle Francisco Sosa, que si bien de pronto son calles muy angostitas, de subida y bajada por aquello de las raíces de los árboles tan, tan grandes y tan viejos, que no se pierden y que eso le da otro toque. Ya lo decía Juan, de pronto nos sentimos en algún pueblo mágico. ¡Gracias!